Y empieza el partido Damos un poquito sad con los héroes Pero bueno, va a ser crack Vale, va a ser crack Quiero asegurar este dragón, la verdad Y congelar Nah, congelar no, vale No está mal el hechizo, pero congelar no Es que no tengo economía para curvar Los otros dos eran muy malos Crack no es que sea muy bueno Tampoco es muy malo, vale, crack no es muy malo Los otros dos eran muy malos, no sé quién eran Daryl Y el otro era peor todavía Bueno, el Philly está bien, 12 de chapa está bien Y mira, vas a jugar un crack que va por ahí O sea que tampoco estás en una situación peor Es lo que toca Pero es que Philly, o sea, perdón Philly y Daryl es peor que crack 27 veces Y el otro no me acuerdo quién era Pero también me parecía malísimo Y creo que también perdía chapa A veces pasa con Philly, coño A veces te da juegos de serpiente Y a veces te da esto, es lo que hay Vamos a subir No, no subo No subo porque no me asegura la clásica buena a la vuelta Voy a quedarme así Ok Bastante bien, vale Tampoco nadie me asegura la Jif buena Pero bueno, me voy a quedar aquí teniendo economía Vale, ficha de economía Yaraxius era el otro, eso es Yaraxius era el otro Bueno, pues ha tocado un Philly, pocho A veces pasa, ya está O sea, es como que Siempre quieres un héroe de muy poquita chapa Con Philly y un Gallywish Una roca roquera, algo así Aquí te las tengo que comer La mierda No es grave Pero bueno, ya está Esto es rol Esto es subir rol, eh El Renu Solo HP el dragoncito Pero es que eso yo creo que En el meta que vivimos Es play siempre Es play siempre Es que Lo que os digo Es que es la mejor ficha del juego Teniendo en cuenta su tier Esta ficha Bueno Vamos a piquear la micromomia Vale Vamos a hacer este cambio Un poquito de upgrade Vale Un poquito de upgrade Un poquito, vale Un poquito Muy poquito de upgrade Pero un poquito Mejor así Aquí ya pillas este Yo no recomendaría Ahora mismo nunca Hacer una curva Que a turno 3 Al menos O sea, como tarde A turno 3 No estés en tier 2 O sea, yo ahora mismo Haría siempre la clásica Que si te sale muy mal Pues desembocará la 3 en 3 O una GIF Como estamos haciendo, vale Pero nunca haría Una curvita china O una curvita rafán En este meta A ver Una rafán con un héroe Curva rafán Pues igual te la tienes que tragar Pero no lo forzaría Desde luego O sea, intentaría esquivar Eso de quedarme en el 1 Mucho En meta de misiones Esto es interesante El del medio es muy bueno El problema es que hay que lanzar hechizos Y no tenemos ni una naga Ni posibilidad de comprar una naga Que de hechizos No deja las pines en el lobby Es muy complicado Igual es uno Igual es esfera La segunda es muy buena Pero es muy complicada Estoy de acuerdo Y la tercera también es bastante porro Si tuviera nadas Pues bueno Pero así es porro Es esto Es esfera Es esfera 45 ataques Que no está mal Que no es terrible Y la misión no está mal Vale Estos son unos siempre creo Vamos a ir así Dándole cariñito A ese Aleta cielo Y el cierre es este Y el cierre es este Que encima es un grito Para el aleta cielo Una penita que no haya comido el otro Pero bueno Tampoco cambia el mundo Vale Sin más Esto no está mal Pero sin más No lo vamos a congelar Desde luego A la vuelta a subir Vale Vamos viendo Idealmente dragones Vale Lo digo Idealmente Y si os fijáis Veis jugando un poquito de ellos Idealmente dragones Pero que podemos jugar esto A robots sin problemas Vale O sea ya veremos Es como en un mundo ideal Que diría la DIN Ok Cascamos Bien de ataque ¿No? 16 O sea está bien Para turno 4 Hay que ir subiendo más Pero bueno Joder Lo de los hechizos Ya no sonaba tan borracho Ah y tengo para subir Con esto Vale Pues va a ser la play Y es verdad Como has hecho una GIF Pues va a ser la play Por descarte Y el triple No es congelable O sea Eso es un baiteo Ese triple La definición de baiteo Si fuese de economía Es congelable Yo diría que tampoco Ni aunque fuera Un triple economía Ni aunque fuera una gotita A una naga 2-1 A ver No Es que es joder Yo creo que es A ver Una naga 2-1 Teniendo una aleta cielo Ya en cada uno Eso vale Pero aquí ni de coña Aquí ya ni de coña A la vuelta Subir comprando Un hechizo de 1 Es ideal Y el dragón Se activa a la vuelta De nuevo Venga Está bien Vale 24 de ataque Esto va dando Uno por turno pasivo Esto lo va perdiendo Ah no es tanto 24 O sea esta puede ayudar Bastante Lo que nos queda Son 24 No es tanto Es poquito en verdad O sea A veces te piden Esta misión Con 60 O cosas así Si no No voy borracho Con 60 de ataque Me suena haberla visto Que ni tan siquiera Es tantísimo Aunque bueno Ya llegas más tarde Bien 65 de ataque La puede dar ¿No? Me ando con 45 Está decente Vale Vamos a cascar un poquito Muy bien 6 dañitos Le van a caer Y nosotros Una partida Que nada tiene que ver No es que hallamos Mucho más fuerte Que antes De tempo Pero bueno Los rivales Están a otra cosa ¿Vale? No es la misma partida De antes De todo el mundo O al menos Tu matchmaking Que te ibas encontrando Todo el mundo Jugando hipertempo Esto es una partida Mucho más normal Mucho más tranquila Un turnito a reforzar O subir HP Subir HP Es menos tontería Lo que parece Creo que subir HP Y ya veremos Cómo salimos Pero es que me da La subida a este turno Me quito de subir a la vuelta Y me quedo muy bien Me quedo más fresco Que todas las cosas Esto seguro que sí Una, dos, tres Cuatro razas Nada Esto seguro que sí Y esto diría que no Igual es sí Igual es que harta Comprar tres aquí Igual es que harta Comprar esto Esto Y esto Vendiendo esto Sí, venga Me va a gustar Me va a gustar Ay, tenía que arpegar Este antes Disculpadme Vamos a hacer así No es muy relevante Solo lo que pierdas Para este turno Pero bueno Lo comento Que me he empanado Por Me ha podido lanzar la ficha ¿Cuánto está? 34 11 Con la Micromomia 10 Vale Y ahora Sales de aquí Incluso de aquí Y de aquí Y vas ya cerrando la misión Uh, qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Se acabó Se acabó El Bran tiene a Bran Ok, lo entendemos Si no me pega con Bran Mejor O sea, yo asumo la derrota Pero que ese Bran Mega gordo No me pegue Vale Ya está Ya lo he dicho Vale, yo asumo la derrota Pero que ese Bran Mega gordo No me pegue Hostia, cuántos pichos tiene Está bien Siete Seis Venga, siete Nos sirve Repito Nacker con la partida Antes que aquí Ya estábamos al toque Por así decir Incluso el turno anterior Yo creo que el turno seis Ya estábamos O sea, este mismo turno Ya estábamos al toque Yo creo que el dragón Lo piqueo Es que la idea es dragones La idea es dragones Esto se va Esto entra Yo creo que la misión Ya está hecha O sea, literal Ya está hecha El primer giro Siempre es tocho Con calegos Sin calegos Pues diría que se me da mejor Sin calegos Este doble es mucho porro Nada, es mucho porro Lo he valorado Lo estaba valorando Pero es mucho porro ese doble Vamos a completar la misión Ok Dime la verdad ¿Quién fuma porros? El primer giro Siempre es especial No sé Yo también lo he valido Sí Tú tampoco lo sabes Yo no soy Bufarro ¿Quién es? No, ni idea Os doy cien pavos Y me decís quién es Yo no puedo entrar a esto Se empieza por magnetismos No por ahí Muy, 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 muy bueno Tenía que haber piqueado El hechizo ¿Vale? Por haberlo limpiado Creo que sí que lo quiero El murloc ese con escudo divino Hay que ponerle town Pero es muy, muy bueno El murloc ese con escudo divino Es muy, muy bueno Muy, muy bueno O sea, es una ficha que Hay que congelar, creo O sea, es un doble veneno Por así decir Por turno Esa ficha te va a limpiar Casi siempre Mínimo Mínimo dos fichas Así que ahí Paramos Piqueamos Y vemos que pasa este turno ¿Vale? Pero ahí nos vamos a quedar Va a ser calegos sin calegos Teniéndolo en mente Vamos a hacer lo que podamos Saliendo de dragones Y cerrando con lo que podamos Pero vamos a hacer Una especie de calegos Sin calegos una vez más Ay, subir me gusta Fíjate por el cambio de HP Subir me gusta Por esa tontería Pues sí que voy a meter subida Viendo cómo voy Por el cambio de HP Por ese hechizo Que jugar sin HP O jugar con HP Cambia un poquito la peli Y esto hay que ponerle taunt Es prioridad Obviamente este turno No vamos a llegar De ahí no quieres nada más Pero poner taunt a esto Es que son dos venenos Es que te pegando golpes Y el tío aguanta dos golpes Con el venenillo Una cosa muy buena Ese murloc así Muy muy buena Voy a colocar un poquito mejor Y vamos viendo ¿Vale? A la Kir Venga, contra la Kir Siempre abrimos con pequeñita De hecho Voy a forzarme A abrir con pequeñita Voy a poner esta primero Para que sea más pequeñita ¿Vale? Porque a la Kir de primera Va a tener colocado Un bicho gordo Y jugamos, ¿vale? ¿A turno 8 No es pronto para decir Ir a SCAM? Es que no decidimos Ir a SCAM Simplemente es una buena ficha ¿Vale? O sea, no es lo mismo Comprar una buena ficha SCAM Esto es como Pillar un área ¿Vale? Pues es una buena ficha ¿Significa que pillas El área de piratas Que ibas a ir a piratas? No Igual estás jugando El área de piratas Con elementales ¿Vale? Pero es el área de piratas Mola O sea, que veáis una ficha Una compo No significa jugar esa compo Significa simplemente Que es una ficha que Oye, es que yo quiero Tener un área Oye, es que yo quiero Tener un terror Porque creo que A turno 7, turno 8 El terror me da muchísimo empaque No estoy jugando bestias Estoy jugando un terror Infiltrar una compo De murlocs No No, o sea Coger una ficha Una compo No significa cerrar esa compo No digo que no lo vaya a hacer ¿Eh? Si ahora me sale Yo que sé El scam perfecto Igual cierro scam Y ya juego a scam En un lobby Sin no muertos Sin bestias Y bueno Y rezando Porque nadie vaya a robots Pero simplemente es una buena ficha Eso es Es buena tempo Y listo Es muy muy buena Y quizás se quede toda la partida ¿Vale? Ya veré hasta el punto Oye, si hiroleo algo Pues quizás la quite Porque la considere Como algo que no escala O algo así Pero si no Es que es una ficha muy buena Ya quisiera yo 7 como estas Yo firmaba 7 como estas aquí De loco Lo firmaba Esto un turno más Habrá que dejarlo ¿No? Saler del murlocs Puedes salir de aquí Puedes salir de aquí El escudo, bueno El escudo no está mal Y menos contra robots Lo que pasa es que Piquear esto Sí que me duele un poco Bufada Va, esta tiendas me Esta tiendas me Por mucho este bufada Hay mucho porro La Dracari, ¿no? Te da un dragón extra Pero es que 7-12 Turno 9 Sin relax Esto tiene Hay que pensar cosas aquí Venga, vamos a llegarle a todo Llegándole a todo Vamos a llegarle a todo ¿Vale? Queda como clean Llegarle a todo aquí ¿Vale? Vamos a tener que descuadrar Un oro Que guardarnos Esta en mano Un turno Comemos dos Si no me equivoco Es que es buena ficha esa Son gritos para el alteral Haces un 28-32 Ahora veremos Cómo salimos de aquí Nah, ahí sí que voy a meter el escudo Me duele dejar algunas cosas De aquí en la tienda El town no lo he encontrado ¿Vale? Que town para este era clave Ya dijimos que town para ahí Era clave Doble De locos Doble de lo mejor Que te voy a tocar ¿Vale? Y vemos qué pasa Ok Va muy mal este tío O sea, le tengo que echar ¿No? A ver, yo un desvibot Un buen desvibot Un desvibot con muchos resets Si no me le lía muchísimo El desvibot Le debería echar siempre Oh, joder Ese otra vez muy malo Y ese Si no se lo snipeo Yo mismo también Le he abierto dos veces El desvibot Esto empieza a ser preocupante Voy a ser capaz de no echarle No, no voy a ser capaz Mira que me he forzado No veo porcentajes Pero me he forzado mucho En no echarle En cada vez que tenía que abrirle El escudo Abrírselo Pero bueno Finalmente le echamos Venga Joder, macho Que si se lo he reseteado Cada vez que lo tenía que resetear Lo reseteaba, macho Está bien Salvar Uh Esto lo quiero, eh Esto lo quiero Ya ayer jugamos esto Así un poquito Mejor que hoy Pero vamos orientando la compu A cosas que creo que tienen sentido Aunque no tengamos doble grito Es que esto Como salga doble grito O algo así Es que los quiero a los dos Y a este le voy a decir que no Vamos a bufar tiendas Me gustaría comprar el 6-5 También me gusta esto Aquí hay que valorar cositas Aquí hay que ver órdenes y tal Mira, no voy a comprar el 6-5 Quizá no sea tan... Buah Buah Que difícil es este juego Mira, si me lo como No me importa Igual ni lo compro Nada, queda muy bien hacer esto, chicos Queda de loquísimos Más, no es una mala tienda para comer Voy a echar los hechiceríos Voy a llevarme esto Queda bastante clean el turno Sin volverte loco, eh Sin volverte loco Queda bastante clean el turno No es como el mejor turno de mi vida Pero bueno Sigues escalando mesa, ¿vale? Metes un dragón más Y bueno, esto sobra muchísimo ya Bueno, esto también, obviamente, ¿vale? Eso también, obviamente Dios, no llevan nada Este tío no lleva nada Y nosotros tampoco llevamos muchísimo, ¿sabes? Pero bueno Cumplimos Vamos cumpliendo haciendo turnos fuertes Pero puf Es que este Murlock Es una fantasía, ¿eh? Ese Murlock Y de cara a futuro Cada vez es mejor O sea, entre más tiempo de partida pasiva Y diría que todavía es mejor A las 5 es el torneo de mañana de Gotor, ¿vale? Si tenéis duda de eso Preguntadme ahora Yo no lo organizo No estoy mintiendo nada Pero Si tenéis duda de eso Preguntadme e intento Oh, esto era uno de los motivos Por los que subí Y el torneo también lo voy a piquear, ¿vale? Ya vamos a cerrar Lo que hay con lo que Buah, este tío me da muchísimo miedo Tengo muchísima vida, también digo Va a ser el de Galakrón, creo Sin volverme loco de alegría Sin volverme loco de alegría, eh Conste Y si te voy a piquear el Javasbill Puede que me maten por comprar esto Pero tengo un puto Javasbill Es verdad Casi la lío Nunca valoras esto por encima de esto Creo A ver, tampoco era tan grave Al final el otro se llevaba las estadísticas Grave, grave no era Pero bueno No era lo que deseabas Dos más Así que no hay problema En que pongamos este escudo directamente Y aquí no he conseguido meter el taunt Que lo comenté Quería taunt aquí Han pasado muchos turnos Y sigo sin tenerlo Me empiezo a poner un poquito triste Con este taunt Esta picha debería estar matando cosas Voy a abrir con taunt No suelo hacer esto Pero para quitarlo rápidamente Y que haya más opciones De que vengan aquí sus hostias Estoy casi por abrir Con doble taunt Con eso os digo todo Hasta quizá cambiar de lugar Con la otra No debería llevar áreas El tío que va a demonios Pero bueno Ah, y no va loquísimo Vale, no va a echarme He visto que venía súper fuerte Y venía a pegar 15 y 15 Y he dicho A ver si me va a echar Me va a pegar los 25 No va Me tranquiliza eso Me tranquiliza porque claro Es al pavo que viene Que viene durete Bueno, trae derecha Si ya para la derecha Le llegábamos Y aún así le llegábamos Qué bien Qué bien llegarle ¿Vale? Lo he harta a un taunt El murloc Es súper imprescindible Ya, eh Vale No No quiero calecos No quiero calecos Ya me he cabreado No quiero nada ¿Vale? Echamos un vistazo Quizá un amante Quizá un amante Era lo que buscabas aquí Por decir algo Esto puede estar bien Por este Y esto puede estar bien ¿Vale? Por la vida Uh Coño, es verdad Se me olvida todo el rato El bicho este Es que no estoy acostumbrado A jugar con él, eh Va, murloc Un natech por aquí Creo que me gusta Por si no veis otra cosa mejor Creo que lo prefiero Sin dragones O sea, directamente Bof Voy a sacar la 5-9 A la vuelta Iríamos contra muerto Y para este turno No la necesitamos demasiado Hacer la jugadita De estarse a la tienda Por si come Es demasiado optimista Iría Vale, pues se come justo este Es demasiado optimista Iría Que no me echen Sería una buena noticia A partir de ahí hablamos ¿Vale? Pero que no nos echen Sería una buena noticia Buah Lo lleva mucho mejor montado Que nosotros, eh Su combo O sea, me gusta mucho más Su combo que la mía Mira, me cargo eso con ese Buah Veneno directo Ficha grande Alguien puede pegar aquí Ya que no me ha salido Ni un veneno en toda la partida O sea, ni un veneno Perdona Ni un provocar en toda la partida Ok Pues imagino que te da para esquivar Lethal Que no es poco Y gracias Y sales corriendo Este tío va a ser casi imposible De ganar ¿Vale? Que se cargue al Thorin Que yo creo que puedo hacerlo ¿Vale? Y yo un top 2 aquí Me viene loco Para recuperar un poquito La partida anterior Yo creo que se puede cargar Al Thorin Sin demasiado Sin demasiados problemas Este tío Tome Voy a plantear Que me toca contra este Pero ¿Qué cojones voy a plantear? Mira, que plantear Voy a coger la taza Pero imagino que es mejor esto De cierre encima Tengo el taunt Tengo el taunt Pero esto es muy divertido Me puede armar de sílibas Me puede armar un hechizo de sílibas Nada, voy a asegurar taunt Para no irme contra muertos Y esto tampoco está mal la fluidez Pero aquí es lo que menos me gusta Creo ¿Qué cojones? Voy a plantearlo a sílibas Y si me tengo que morir Pues me muero ¿Qué cojones? Vale, taunt para este turno Que está bien Y este buffo Lo voy a poner a tienda Siendo solo para este turno Venga Confío en que se va a comer esa Mira, se la comió Vale, y a la vuelta Volvemos a tener sílibas Y seguimos teniendo algunas fichas De mierda Pero bueno Otras no tanto No sé hasta qué punto Esto es congelable o no No lo voy a hacer Vale, pero bueno Que se muera Ojalá que se muera alguien Uno de ellos dos O sea, uno de ellos dos Y que yo consiga aguantar A FK Que está por ver Sí, sí consigo Sí, esto no me gana nunca No iba muy fuerte a FK Por suerte A nosotros Porque si llegué a ir muy fuerte No lo eche yo No, no Pero iba flojilla Si llegué a ir fuerte Me puede sacar Yo voy flojo Yo voy flojo para el turno Por eso estoy rezando Porque se maten Evidentemente Bran no se va a morir nunca Pero creo que sí Que hay opciones reales De que Bran echa un Thorin A 14 vida Bran a mío ha pegado 21 A FK le ha pegado 16 Thorin empató con nosotros Teniendo mala suerte En los trades Pero vamos Que yo creo que se puede morir Thorin aquí perfectamente No, gana Thorin Qué cojones Dios Hostia Sí que ha volado Le ha pegado de 25 ¿Qué ha pasado aquí? Hostia A mí no entender este juego Los escudos divinos Le ha pegado de 25 A Bran Yo hay veces que no entiendo Este juego nada Ni un poquito Voy a picar el escudo No le entiendo nada El juego ¿Cómo cojones Le ha ganado? Pero es que yo no le gané Ni escameando Ay, esto no tiene taunt Este turno Es verdad Mierda Yo era feliz Con mi taunt Bueno Y dejar a Esto lo tengo que cargar También Disculpad Esto me gusta No, pero es que lo lleva Con escudo divino No me gusta Un tunelador Quizás es favorable Joder Se me había olvidado Que tenía esta misión Llevaba tanto Sin salirme uno de estos Que se me había olvidado Que tenía esta misión Os lo juro Llevaba como 4 turnos Sin ver un rol de estos O al menos Que yo me haya dado cuenta No, 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 no Mierda, mierda, mierda Tenía ahí el taunt Tenía ahí el taunt Tenía ahí el taunt Y me lo he comido Nadie ha visto nada Vamos a ir sin taunt No es planteable No es planteable Tunelador No es planteable Tunelador En verdad Aquí es que tengo muchos escudos Yo también Y creo que esto es de él Siempre Y creo que esto es de él Siempre Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Pero yo creo que esto es de él Siempre, súper siempre Me da siempre ¿Vale? No lleva tanto Pero cómo van al otro Sí que le da par Es que yo voy muy mal O sea, yo esta partida Asumo que top 3 Es un resultado aceptable Soy el que peor va De los 3 Mi punto está En la vida Que tenía mucha vida Pero en el punto En el que estás jugando esto ¿Vale? Y se te olvida De que tienes esta misión Pues quizás Tenía un pequeño problema Con la partida ¿Vale? Quizás tenía un pequeño problema Con la partida ¿Vale? Te olvida Pues sabe la misión de... O sea, la ruleta de los iguales. La ruleta de los iguales. Voy a dejar de comer cosas, pero merece la pena. O sea, es lo que hay. No, no merece la pena. Qué basura. Dando un segundito. Voy a esconder a uno de los dos bichos estos. Lo voy a poner por aquí. Y vamos a jugar así, ¿vale? No sé si merecía la pena porque hemos dejado de comer un par de bichos con este para hacer cositas con el otro. No tengo nada claro que mereciese la pena, pero bueno. Un amantío hubiese estado de loquísimos. Y eso ahí no mola demasiado. Vale, que eso no haya pillado renacer es bueno. Y ese traje también es bueno. Ya puede ir esto a veneno, ¿eh? O sea, obviamente. Y lo que tenga en mano. Ese y lo que tenga en mano tiene que ir a veneno. Porque pinta esto un poco jodido. Ay, no tiene tantísimo en mano. Digo tantísimo, ¿vale? Ese traje es feo. Bueno, me voy a ganar por dos fichas. Está bien. Llegamos más o menos, o sea, más o menos a competir. Lo que no sé es cómo cojones este tío ha comido 25 con el otro. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, el único sentido que tiene y pensando... Pero no, no debería haber premades en este elo. No tiene sentido que este pierda 25 con el otro en ningún punto. Es que el otro no llevaba tantas fichas. No sé, no entiendo nada. No he entendido nada de esta partida, ¿vale? No entiendo nada de esta partida. O sea, ¿cómo este tío pierde 25 con el otro? El único sentido que tiene para mí es que sea un premade y la haya dejado aguantar. Es que no tiene sentido. No sé cómo lo puede hacer. No sé cómo puede aguantar... Cómo puede pegarle 25 el Torima a este. Que lleva un 700-700. El Torima no tenía ni venenos ni nada. No sé, no lo veo. No lo consigo visualizar. ¿Cómo cojones le aguanta el Torima a este? No le aguanta, le pega 25. Dices, un empate. Se le apareció a la Virgen. No es un empate. Le pega 25. No se me ocurre. O sea, no sé en qué punto puede hacer eso. Puede ocurrir que este tío coma 25 del otro. No sé en qué punto. El Torima iba... Yo iba mal. Pero el Torima iba justito también. Muy justito. Vamos a subir un poquito de chapa a Barden. Voy a piquear a la Kir, creo. ¡Barden! Es que Barden en este mundo creo en el que vivimos su HP ahora mismo creo que no es suficiente para highrollear. Salvo condiciones muy, muy, muy perfectas. Porque triple el cry, no lo juegues. Es que tiene que ser algo extremadamente raro, ¿eh? Extremadamente raro para que eso haya ocurrido. Pero extremadamente raro. Vale. Imagino que con este héroe es siempre encarcelador. Y jugártela esto para un rol, imagino, es que es lo planteable, ¿no? Por un lado tienes... No sé. Vamos a decir que así y ya está, ¿vale? Vamos a decir que así y ya está. Nos da para ganar y suavecito, ¿vale? Suavecito, listo. Pegar a Molino al final en turno 1 o en... Mira, me quito que... Sobre todo me quito que me toque Molino turno 2, turno 3 o tu... De nuevo GIF, ¿eh? De nuevo Curvita GIF. Me voy a aficionar mucho a ella, pero esto es una Curvita GIF de manual con full fichar de economía. Esto es una Curvita GIF, pero vamos, para mi gusto clarísima, ¿vale? Con economía y todo eso. Se hace sola. Incluso, ¿me puedo guardar esto a la vuelta? Que seguramente lo planteemos. Vamos a guardarnos seguramente el coleccionista a la vuelta. Vale. Coño, de nuevo contra GEA. Me cago en la puta. Tier 1 refuerza a nosotros también. Pero bueno, tenemos la ventaja siempre de que somos a la KIR. Confiantes. Vale, chicos, confiantes. Y por cierto, respecto a lo que hemos comentado al principio del stream, ¿vale? Respecto al torneo de mañana de Gotor. Todavía os podéis apuntar, ¿vale? Tenéis ahí el link. Aún os podéis apuntar. Y ahí tenéis la información. Es mañana a las 5 de la tarde, hora española. ¿Vale, chicos? Mañana a las 5 de la tarde, hora española. Yo participaré 99% y ahí tenéis la información por si queréis apuntaros de última hora. Si os lo estáis pensando o lo que sea. Me voy a guardar. Por ser grito, me lo voy a guardar en mano. ¿Vale? Y jugamos así un poquito tocho. Y seguimos. Estás el streaming muy tarde para mí. Entiendo que el horario que llevamos es un poco de borracho. Entiendo que el horario que llevamos es un pelín de borracho. Podéis entrar aunque juguéis en servidor americano, pero se va a jugar en Europa. O sea, tenéis que cambiar el servidor antes de empezar. Tan sencillo como venir aquí y darle a Europa. Aquí, ¿vale? Dejáis el tutorial hecho. ¿Vale? Dejad el tutorial hecho esta noche o antes del torneo. Y podéis participar sin ningún problema. ¿Vale, chicos? Y podéis participar. Yo creo que siendo de Europa o de América, sin ningún problema. Siempre y cuando estéis en el servidor europeo en el torneo. Claro. No tengo las cartas en Europa. No será un problema grave si no tenéis las cartas. ¿Vale ser un torneo de VGs? No, no lo tendréis. No tendréis el pase activado. Jugáis sin pase. ¿Vale? Jugáis sin pase. Ese es el otro punto negativo. Yo, por ejemplo, en América tampoco lo tengo. Y cuando he tenido que jugar algún torneo en América, pues a veces me ato a que se pase. Pero bueno, la vida. Esto es para jugar no muertos. Robots o bestia. Y solo hay una de las tres. Además, requiere muchas cosas. Ocho piratas o demonios. No estoy muy pa' ello. Es la del medio. Es Varian. Es Varian y ver qué pasa. Es Varian llenar la mesa y ver qué pasa. Sí, no está mal Varian aquí. Y aquí tengo que repetir Raza. O piquear el 4-5. Yo creo que prefiero el 3-1 antes que el 2-1. Pues sale el hechizo de... Por el daño que me puede evitar. Sale el hechizo de los tres puntos de daño. El 2-1. ¿Qué hace Varian? Es un tier 6. Bueno, pique al 2-1. Quería piquear el otro. Tampoco es muy relevante, pero vamos. Por ciclo elementales en vez de eso. Tampoco cambia mucho la peli. Pero bueno, que quería piquear el otro. Si sale el hechizo de 3-1 lloraré. Sale el hechizo de un oro por tres vidas. Vale, que es el punto por el que quería el robinador. Ya está. Tampoco mucho más. Varian lo que hace es... Sí, bufar elementales para comértelos no es del todo tontería. Esto. Vale, lo dejo ahí. Para que lo podáis ver. Ese es Varian en Battlegrounds. En principio, siempre según lo juegas lo vendes. En principio... Nunca he visto a un Varian en mesa. Hacemos un Mega Varian. Y bueno, siendo la Kiri de él es especialmente buena. Que no lo hemos comentado. Siendo la Kiri de él es especialmente buena. Y no se ha salido rápido. Así que mira. Te envía la peli de tener y ir a no tenerla. Ok. Su único trabajo es morir. Como en el WoW. ¡Wow! En el WoW también. O sea, podría ser un meme. Que está hecho para morir. Porque en el WoW se muere. O algo así. Esas cosas a veces las hacen media aposta. Nos vamos a llevar una random y no vamos a desnudar la gotita. Coño, si tengo más oro. Es verdad que he jugado el turno anterior. Pues nos vamos a llevar las dos cosas. Las dos cosas. Va a ser doble gotita y la ficha. Que anda que no es mala la ficha. Igual me lo guardo en mano. Que vuelve a ser... A ver, el cabeza esta... Tampoco sé que esperas. Tampoco sé que esperas. Tampoco sé que cojones quieres que te toque, tío. Vamos a hacerlo así. Tampoco sé que carajos quieres que te toque de un hechizo random. Tíralo. Llena mesa. Aseguras. Bueno, aseguras. Fuerzas a atacar primero al tener la mesa llena. Para quien no lo sepa, ¿vale? El que tiene más fichas en la mesa siempre ataca primero. Y si tengo las mismas que mi rival. Moneda al aire. Vale, lo que ocurre ahí es una moneda al aire. Pero es importante tener la mesa llena si quiero atacar primero con ir el viento furioso. Antes de que se la lleven por el provocar para cascar. Vamos súper bien a esta partida con Arakyr, ¿eh? Súper bien. Tenemos una misión aceptable. Tenemos una mesa aceptable. Lo único que quiero es que se mueren mis bichos. No sé si se van a morir así colocados. Igual era haberse jugado más el moquito. Es verdad que para la misión me viene bien que se mueran más bichos. Por ser negativo. ¿Vale? Por ser negativo con lo de la partida. Lo malo de la partida es que no se me están muriendo muchos bichos. Bueno. Lo que muchos dirían problemas del primer mundo. Ok. Mátame algo más. Muy bien. Muy bien. Esto queda muy bien. Podríamos completarla hasta la vuelta. De locos. Con ocho ahora mismo la completamos a la vuelta si empatamos o perdemos. Así que en ese sentido muy bien. Podríamos piquear algún doble. Tenemos para vender esto y esto. Seguimos yendo con mesa llena. Lo que no llego es a esto. Hay tres dobles. El de economía no está mal. Yo creo que es piquear doble de economía. ¿Y cómo cojones esfuerzo perder? Ni de coña voy a esconder ir él. Él se queda a reforzar. Voy a confiar en perder. Pero ni de coña voy a forzar perder. ¿Vale? O sea. No. No. Me niego. ¿Vale? Sí. Dos uno es doble. Es eco. Es buen triple. Si sale el triple. Y es de todo. ¿Vale? Así que va a ser la play. ¿Te guardas la economía? Es economía. Es doble bueno. Mira. Me sirve. ¿Vale? Y de guardas la economía. Y rezas porque se te muera toda la mesa. No voy a jugar a colocar mal. ¿Vale? Alguno me irá a carry. ¿Y no es mejor hacer así para asegurar que se te mueran todos? No lo voy a hacer. ¿Vale? Creo que puedo perder fácilmente teniendo en cuenta que el rival se ha quedado a reforzar. Bueno. Fácilmente. No lo sé. Es que un aire que pega dos veces. Pero no voy a hacer así. Ni nada raro. ¿Juego a ganar? Si gano subo y ya perderé. Ya perderé y se completará la misión. Punto. Es importante perder esta. ¿Vale? Perder o empatarla. O sea, es importante porque tener estos triples a turno 7. Tampoco quiero comer 15 gratis. ¿Vale? Es como ese... Mira, va bien. Va muy tempo. Ah, te saca, te saca. Mejor no colocar a perder porque así puedo comer 8 y no 15. ¿Vale? O sea, aunque también puedo comer 15. Pero por lo menos no es como 15 sí o sí. Ok. Ok. Hemos matado fichas. Ok. Hemos matado un montón de fichas. Qué bien. ¿Vale? Qué bien. Maravilloso. De 8 a 15, 9. Me sirve. Jugamos a 30 y pico de vida. Tienes varian en este turno. Turno 7, que está muy bien. Turno 6 hubiera sido una locura. Turno 7 está muy bien. Y vas tercero tranquilito por varian. Esperamos ver qué hay aquí. Vamos a ir de aquí. Primero el triple, diría. O sea, los 6 es. Nala. Es lo más jugador aquí. Es que falange y pisotón no me gustan aquí. Falange a tempo. Nala. Con esto pillaba el pisotón. Va a ser Nala Tetis. Y ahora veremos cómo organizamos esto, ¿vale? Pero va a ser Nala Tetis por ahora. Será por dobles, ¿no, señores? Es temporada de fichajes. Un deportista robusto. Más o menos, ¿vale? Chicos, aguantas los dobles y gracias. Creo que voy a jugar más en torno a Tetis que en torno a Nala, como os ha visto. Está bien, ¿vale? A ver, al final es Tetis turno 7. Con doble... Bicha de ataques, que no está mal. La doble tonelera. Y a jugar, ¿vale? Y lo que apoye en Nala, bien está. Buena propina. Imagino que es bug. Imagino, ¿vale? Espero no estar equivocado. Y Droguesic, muchas gracias por los 3 meses de suscripción, tío. Se agradece de corazón. Esos 3 mesazos de suscripción. Muchas gracias de corazón, Droguesic. Este está bien para jugar con Nala, pero no tienes ningún tipo de intención de jugar Nala. Turno 8. Va a ser algo guapo, ¿eh? Vamos a subir. Vamos a vender... Moneda. Y que damos esto a ver qué pasa. Basurísima. Tampoco esperábamos una cosa buenísima aquí. Vamos a girar un poquito. No es tanto mal el elemental. Yo creo que es taza de cierre. Ir con ficha menos no me agrada, ¿eh? Y cambiar Nala. Y discipulo ignoto into Nala. Sabiendo que lo enala está ya más fuera que dentro. Sí, yo creo que es la play. A ver, otra opción es un ignoto a tienda. Le puedes hasta llegar vendiendo doble gota a ignoto. No, ignoto a Nala. Es que no es muy buena. Destruida la escoria de la superficie. Estás igual o peor. Alta un test lo guardamos, ¿vale? Le damos el valor al taunt este. Hay que cazar la play, ¿vale? Hay que terminar de sacar los piratas. Es verdad que es turno de subir. Está 74 de vida, que no es grave. Pero hay que cerrar los piratas, ¿eh? Hay que intentar cerrar los piratas. Dice que va a guarro. Miedo me da, ¿vale? En el punto en el que se pone a meter el emote de que va a guarro. Me lo creo. Yo me lo creo que vaya a guarro. ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¿Cómo va este pavo turno 8? Turno 8, ¿eh? 180, 180 en mesa. Turno 8. Siguiente. ¿Cómo ha hecho esto? Full roll elemental, roll elemental, roll elemental. Bueno, ibas a perder igual, así que mira. Por lo menos has subido. Por lo menos has aprovechado para subir, ¿vale? Al que le toque ese tío... O se lo carga o le mete una hostia impresionante. Obvio. Tema que los piratas escalan muy lento. Mientras falten fichas. Vamos juntando fichas. Esto es buenísimo. Vas juntando cosas, pero te siguen quedando muchas cosas por juntar aquí, ¿eh? Venga. El área hubiese sido buenísima siendo Alakir, pero... Así que lo reventes todo. Bueno. No hemos sentido a esta ficha que estaba ya para irse. Venga. Ah... Esto se liza siempre. La super gota esa es, señores. Y yo creo que cierras con hechizo sin volverte loquísimo. A ver, que le puedes llegar a esto. Pero yo creo que cerrar con hechizo aquí es muy, muy clean. Aquí es super clean y no vamos a buscar otra cosa. No quiero un cierre escama a 19 vidas, ¿vale? Podríamos ir a hacer daño, pero yo creo que un cierre escama a 19 vidas no es como una play muy, muy, muy buena. Voy a poner taunta a la gota, ¿vale? Para lo que dure que la tenga. Que tenga ese taunt. No sé ni hablar. Y algo así de colocación por si llevase áreas, ¿vale? Piratas. Va pegando 5 y 6. En principio no nos da mucho miedo, pero bueno. Nosotros tampoco damos mucho miedo. El que da mucho miedo es este. El que da mucho miedo es este. Qué barbaridad lo que llevaba este pavo, ¿vale? Chicos. Qué barbaridad. Y seguimos, ¿vale? Turno 7 tenía un 169 y 193. Turno 8, perdonad. Qué bárbaro. Me he colocado aquí por si llevase doble área, ¿vale? Y anda piratas. Mira, o en este caso, pues... El ancla, que es verdad que también es una ficha que yo tenía en cuenta para no recolocarme atrás. Le vamos a cascar 15 y dirá, ¿y cómo vienes de comer 15? Saluda al Bran. Saluda al... Es que como me... No puedo bajar de 15, porque como me toque el Bran estoy muerto. Vale, o sea, si estoy a menos de 15. Si me toca el Bran, estoy muerto. Si luego me toca ya, pues bueno, por lo menos top 4, ¿vale? Ya te he echado, pero top 4. La casca el Bran a este, ¿verdad? Claro que la he cascado. Es que es imposible llegar a esas estadísticas. No puedes tener un 180-180 turno y el resto va a mesa, ¿eh? Turno 8. No puedes tener esa barbaridad, tío. Vamos a aprovechar... Venga. Vamos a subir a por todas. Muy bueno el pirata que nos ha tocado, ¿eh? Que cuando toque las cosas buenas también hay que decirlo. No olvides reclutar campeones. Lo que puedas. Ah, contra no muertos va a ser esto. Es exceso de confianza. Qué bueno. Con 2. Con 2. La taza era la buena, pero bueno. Cierre es este. Y el área, la verdad, que se ha quedado bastante maja así en un turno, ¿eh? El área en un turnillo me gusta como se ha quedado. Vale, teniendo en cuenta que el turno anterior no la llevábamos, pues ya llevábamos un 20 y pico, 20 y pico área para abrir, ¿vale? Casi 30 de ataque de golpe. Muy maja, ¿eh? Así en un turno, pues mira. Y encima contra no muerto... Dios, le va a reventar el área. Claro que le va a reventar. A ver, que no tenía mucho este pavo, ¿vale? Y que venía de perder dos turnos, por eso entre comillas hemos subido. Aparentemente no parecía gran cosa, pero hostia. El área aquí le ha metido una reventada. Es que el área es clave con Arakir, joder. Es que no podía ser que fuésemos sin el área. Quiero ver a quién se carga el brand este turno. A ver, si le ha nadenatrius... Es el único que no se carga. De los otros yo estoy seguro de que el que pique, el que pille lo mata. Se ha cargado el gato y el Tiqueto se ha muerto contra otro. Vale, y me dan muerto. Es que no para hacer 15. Es que no para. Es que no para. Y este tío también va fuerte, pero no creo que se maten entre ellos. Tienen mucha vida. De hecho, mi objetivo es aguantar vivo también cuando me toque contra ellos. Vamos a verlo, porque yo no estoy... Yo creo que no estoy... O sea, estoy bien para un top 3, pero no estoy para ganar a esa gente ahora mismo. Mira, aquí hay una tienda... Oh, exagerada. Aquí hay una tienda exagerada que nos acaba de tocar. ¿Me llevo todo hechizos? Creo que me mola más llevarme todo hechizos. El escudo es la hostia. El escudo se lo vamos a colocar a... Tetis. Mismamente. Taun por ahora lo voy a dejar fuera. La armadura la vamos a ir poniendo. Esto también lo voy a ir echando. Vamos a ir roleando. Y esto lo aguanto por si un Bran o un hechizo de Bran, que podría ser muy bueno. El tier 2 me gusta. No voy a jugar esto este turno, creo. Ya, y si no te toca la vuelta. La vuelta, la vuelta es la que te va a dar esta. Pero es que sin Bran... Bueno. Se va a poner a sí misma la muy boga. No ha habido. Vale, confío en que es suficiente, ¿vale? El cierre que hacemos es un poco agresivo. Y si la super gota como taun ahí de seguridad, me gusta por ahora, ¿vale? O sea, tengo aquí este taun para transicionar la gota cuando sea necesario. Quizá con este doble o este doble la super gota se va a tauntear con lo que venga, pero por ahora me gusta la gota, ¿eh? La gota de seguridad me está dando confianza. Ahí se ha quedado ese triple de super gotas, ¿eh? Top 3 de nuevo. Va a estar bien, o sea, top 3 asegurado. Va a ser difícil rascar el top 2 por la cantidad de vida que llevan ellos. Pero bueno, podemos intentarlo. Sobre todo, bueno, por la cantidad de vida y por la compo que lleva este pavo, ¿vale? O sea, por la cantidad de vida y por la compo que lleva ese pavo. Y es increíble, digo, por la cantidad de vida. Bueno, entre otros motivos. Entre otros motivos. Se lo fuma, se lo fuma así. Igual derrota ese pavo. Pues bueno, podemos intentar sacar el top 2. Madre mía. La casca de 27. Hay que jugar como si fuera una final, ¿vale? Porque no confiamos en la final de la vuelta. Hay que jugar como si fuera una final ya. Como si este turno fuese el definitivo. Disculpad, esto me lo tenía que dar al principio. Mira por el torero triple. Es que voy a jugar ya a cerrar, ¿eh? No me guardo nada para la vuelta. Se acabó todo de golpe. Esta ficha ya tendría hechizos para tirar, lo imagino. Voy a picar el doble tetis. Y lo que estoy diciendo es que es una final. Un doble tetis no es muy bueno. Un triple del torero sí que era bueno. No me guardo nada para la vuelta. Más o menos, ¿vale, chicos? Más o menos, menos que más. Este es mi cierre. Literal he jugado a cerrar, ¿vale? Como en plan con todo. No va a ser suficiente. Es que va también muy fuerte. Pues mira, puede que sí que lo sea. Puede que sí que lo sea. Estoy borracho. Suizel tracker. Pues con todo. Y ahora ya matame. Los toreros se quedan. O sea, hay que ir literal con todo. Y con los mejores traves posibles. Pero bueno, por lo menos abrimos una mini posibilidad. ¿Qué hemos conseguido sacar? Es que si no hay mini posibilidad, pues no hay nada, obviamente. No sé cómo vamos a hacer ya el turno. Porque ya no nos queda nada. ¿Vale? No sé qué voy a hacer ya. Triple de torero para levantar ficha. ¿Esto para que el torero tenga una de salud? Un ataque, perdona. Es que vamos a ver lo que lleva este tío ahora. Vamos a flipar. Quizás la gota afuera. Las tiendas. Es que esto va a quedar a la altura del betún frontado que lleva él. Estoy convencido. Esto para la vuelta. Si es que casi creo que prefiero que no haya vuelta. O sea, prefiero que me maten de una, ¿no? Ya está. Por culo. Pero siempre tres hechizos. Sí. No puede ser suficiente, ¿vale? No puede ser suficiente. No puede ser suficiente. O sea, no puede ser suficiente. Simplemente no puede ser suficiente, ¿vale? O sea, has metido el scan guarro que has podido y te vas con los honores que quieras irte. Pero no puede ser suficiente. Mira, le luchábamos también, ¿eh? Le luchábamos también a este pago. Curioso. Ok. ¿Asimismo? Oigo. ¿Primero? Bueno, pues está claro que esta partida se van a tener que curar para ganarnos. 28% que sacamos haciendo cosas un poquito raras. Creo que es imposible ganar, ¿vale? O sea, es como que no sirve de nada porque al final vas a perder igualmente, pero bueno. ¿Y si le consigues escamear? Él tampoco tenía chance de letra y ahora tenemos nosotros más vida que él. ¿Y si le consigues escamear? Vas saliendo de estas cosas. Hechizo es clave. Me gustaría poder jugar este hechizo, pero no puedo. Obviamente aquí se va la tonelera. Bueno, el teti se va la otra opción. Me lo creo. A la vuelta se va el tetis, ¿eh? Me creo algo yo de esta partida. Es que él tiene mucho por cerrar, ¿eh? Él tiene mucho por cerrar que nosotros no tenemos, ¿vale? Sí, sí. Él tiene 27. El tunelero nos humilla. Él juega a tunelero. Él tiene cero cerrado, ¿vale? En cuanto cierre un poco es GG. ¿Vale, chicos? En cuanto cierre un poco es GG. Pero bueno. Oye, orgulloso de haberle sacado un 60 de perder, ¿sabéis? No cierra con un tunelador. No lo habrá encontrado, imagino. Uf, y le vamos subiendo, ¿eh? El scam nuestro va mejorando. Él no está quitando sus fichas. La sindra ahí es buena, oye. Nos jode los toreros. Habrá que plantear cosas nosotros también para la vuelta. Uy, eso queda muy bien, ¿eh? Eso queda muy, muy bien. Bueno, 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 bueno. Queda muy, muy bien. Eso no está nada mal tampoco. Y nos quedan cuatro venenos. Esta está ganada. Bueno, tres venenos, perdonad. Bueno, ganada o empatada. Quizá la mantiene no tan atrás. Ah, no, ganada, ganada. Uy. Hemos ganado esto. Hemos ganado esto. Este tío está triste, ¿eh? Este tío está triste, está triste. Está triste. Está guarrísimo, ¿eh? O sea, más guarro que una mano. Cierre guarro para intentar abrir alguna chance. Abres una chance pequeñita. Le robas una. Le ganas la segunda, que era un poquito más ajustada. Pero también es robadiña. Esto guarro, ¿eh? Esto guarro, esto guarro. Aquí es guarrada, ¿eh? Aquí huele, aquí huele a cositas. Dios, qué guarrada este top 1, ¿eh? Pero qué guarrada. Lo que parecía que era una partida piratas al final es... Sí, sobre todo la robada está en la anterior. Esta es una robada, entre comillas, chiquita. Aunque hay que sacarle un 16 de letal, ¿eh? Que tiene tela. Un 16 de letal. Guarrá, guarra, guarra la cosa. Ahora mismo hay guarrada aquí. Que es lo único que puedes hacer, ¿eh? Lo único que puedes hacer es guarrear y rezar porque el guarreo funcione. Pero hostia, tío. Qué guarro. Qué guarro todo aquí, ¿eh? Qué guarro todo aquí. Hombre, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Guarrear para intentar sacarle una partida que evidentemente en recursos no era la misma, ¿vale? Que evidentemente nuestra partida no era la suya. Entonces tienes que intentar acortar con venenos. Es jodido porque él tiene la delantera. Pero bueno, él creo que tiene el error de confiarse. No sé cómo llamarlo. O sea, no me puedes cerrar igual, ¿no? Deberías haber buscado ese tonelador que decía Velado. Si no encuentras el tonelador, no sé. Ha metido una Sindoray. Pero, no sé. El Bran ahí. Son ese tipo de cosas, ¿no? Las que a mí me abren la puerta. Yo creo que sí que se pasó. He confiado. En la primera ronda la entiendo. Le meto una robada y él va de pegar 30. Yo esa ronda la entiendo. Pero ya, a la que te ronde. No voy a jugar a que me roben otra. Hostia, en el punto en el que yo llego y veo un 30 y pico en vez de un 15 que tenía el anterior. De ganarle un 16 de Charle. Hostia, es que es realismo. Él no tenía nada de echarnos a nosotros. Tenía un 40 y pico de ganarnos, pero nada de echarnos. Es que creo que se ha quedado un poco apoyado a este tío. Creo que se ha pasado de quedarse ahí un poquito en el empanamiento. Pero, oye, bien para nosotros, obviamente, ¿vale? Dragones, Hadespin, no muertos, piratas y robots. Isar me está dando unas partidas últimamente buenísimas. Vamos a piquearle. Y, por cierto, hay que avanzar el marcador, que no lo ha avanzado. Vale, un poquito más cerca habría ese sobre. 50% la barrita. Sí. Ahí la dejamos subidiña. Es esto de HP siempre. Chido de uno con Isar entra. Es que Isar mejora también con las chidas. Es que a héroes, es que esto... Isar sea decente... ¡Uf! ¡Coño, el Aiz! ¡Leyenda de los Bee Gees! El mítico Aiz 95. Me cago en la hostia, en partida conmigo. Qué miedo. Qué miedo. Este señor juega, ¿eh? El señor Aiz 95 juega. No sé lo que tendrá ahora mismo, pero este señor juega. Es muy, muy, muy leyenda de la comunidad hispanohablante de Battlegrounds. Este señor juega, ¿eh? Muchos le conoceréis, coño. Que hizo directos mucho tiempo a Aiz. Ser de luz. Muchos le conoceréis. En esta partida la tenemos en el lobby. Dándole cañita. Me da miedo, ¿eh? Me impone jugar contra Aiz. Y jugando carcelero es muy cabrón, ¿eh? Y jugando carcelero. Vamos a subir, ¿vale? No teniendo como mucha economía, vamos a subir. Podría quedar bien tanto esto como esto para apoyar el HP. Pero bueno, vamos a subir. Y jugamos ya una clásica esta partida, ¿vale? ¿Por qué estará jugando carcelero? Pues no sé si irá esta temporada con ventajas. Y si no, igual, yo qué sé, por el lado o por ahí. Yo qué sé. También lo jugamos nosotros a veces a carcelero. Si me trae misiones, pues te puede dar una buena... Una buena misión un héroe con tanta chapa. Es un poquito el por qué yo quiero jugarlo, ¿vale? Por intentar que me dé una buena misión una partida y pasarme lo de ganar con carcelero. Es el momento, es el fucking momento de pasármelo de carcelero. Es una espinita que tengo ahí clavada que me doy guitarra. Juega carcelero para abrir sobre. Eso es buena, eso es buena. Piqueamos HP y hechizo. Me gusta esta tienda, ¿eh? Es que esto con esto hay que piquearlo ya, creo. Voy a congelar, ¿eh? Es una tienda que me gusta mucho. Voy a piquear esto, voy a echar HP, voy a hacer así, voy a hacer así. Y por dejar el hechizo, ¿vale? El hechizo es totalmente determinante para que yo compre este dragón este turno. Si no, probablemente hubiese ido con espía y alguna otra movida, ¿vale? Y congelo porque el espía me gusta mucho para jugar a la vuelta, ¿vale? El hechizo tampoco me parece malo. Y curvas ya, espía, hechizo, HP. Ya sería un buen turno, entre comillas. A partir de ahí, pues todo lo que sea bueno es. Y Sarp, claro, está muy bien también con la mierda esta. Porque ahora te lo da a mano y lo puedes jugar a la vuelta. Y bla, 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 bla. Queda muy bien. Él también se ha cogido un espía. Buscando ahí la ficha cacer dorada seguramente. ¿Me matas el tocino este? Qué bien. Me saco esa gemilla. Oye, tú mitigas daños, amigo. Me matas un tier 2. Yo me saco mi gemilla. De 4 a 7, 5. Y todos contentos. Gemilla que para el dragón. Hostia, este dragón 6-2 este turno está muy bien. Vale. Uy, gritos de batalla. Está haciendo mucho el grito de batalla. Uy. Tus hechizos de taberna se lanzan dos veces. Esto es una basura. Y esto es muy lento. Y más en... No, pero es que esto es muy lento. Y quiero subir. Voy a piquear esto. Jugamos a ir de batalla. Esto no me gusta. O sea, esto no me gusta. Hay robots y hay no muertos. Pero no me gusta. Esto es muy lento. De completar, no de hacer. O sea, no es por esto. Es por esto. Escala lento. ¿Vale? No es que sea lento de completar. Es que es lento de escalar. Ahora mismo las tasas son demasiado altas. Sí, claro que las gemas cuentan como hechizos. Pero que no. Que no. Es por esto. Es por el test. Es que es muy lento. Es que escalas lento de cojones. A mí esto me permite iconizar. Es un héroe que quiere subir para tirar HP a la medida que subes. Y bla, bla. Me queda mucho más sinérgico. Gritos, ¿verdad? Grito y grito. Vamos a ver si cumplimos con él el segundo. No cumplimos. Por doble. Pues doble está bien. ¡Cómo me gusta coger hola! Enraizadlos donde están. Y vamos a jugarlo así, ¿vale, chicos? Está bien. La hechicería es un tipo de hechizo, por así decir. ¿Vale? Es un tipo de hechizo solo para un turno. Bueno, nos va a pegar poco. ¿Vale? Nos va a ganar, pero nos va a pegar el mínimo. Por así decir, está bien. Tiene una buena micromomia. Ok. Pocos gritos. Imagino que tengo que piquearle. Me gusta más subir con HP, ¿eh? Pero es que hay que meterse un poquito en el puff. Y subir con HP y esto es mucho mejor, ¿eh? Ya, el problema es que este dragón también se han desigido con este héroe. Yo no me voy a comprar el cochino este teniendo HP. Es demasiada diferencia, ¿vale? Ya completaré cuando pueda, pero... No me gusta aquí a mí la play de... Ni tan siquiera lo voy a congelar más, ¿vale? Quizá tenía que comprar el cochino ese en vez de la aleta cielo, eso sí. ¿Vale? Me vine arriba y quizá, eso sí. Pero bueno, aquí el poder de héroe me gusta mucho más. Si a la vuelta lo volvería a tirar. Quizá venda esto. Y repito, tenía que haber comprado el propio grito en vez de este que dije, pues para los gritos. Pero... No sé cómo lo voy a hacer. El doble este también fue rarete. Mal no estamos con la partida. Mal sí estamos con la misión. ¿Vale? No estamos mal con la partida, pero sí estamos mal con la misión. Hay que usar un turno para desbloquearla y seguir. O pasar de ella, ¿eh? O pasar de ella, que no sería la primera vez que lo hacemos. Que sudamos olímpicamente la misión y que salga de manera natural. Uh, grito por aquí. Mira, mola. Este grito mola. Para... Palmaíta la espalda de cara a pasártelo. Que no lo veas muy claro. ¿Vale? ¿Primero? Bueno. ¿Primero? Vale, no la hago un tío. Bueno. Bueno, ok. Está bien. O sea, bueno, está bien. Que pierdes un porcentaje y te pega al máximo. Se cae muy bien no está. Pero que bueno, que ok. ¿Qué le vas a hacer? Oye, el lobby nos acabamos de llevar la partida anterior. Yo creo que entró este doble, ¿eh? Y escalo la pintora. Voy a empezar por escalar la pintora. Y según lo que pase vemos. Y según lo que pase, vemos. Ah, nos quedamos un turnito, chicos. Esto tenía que haber jugado antes, disculpadme. Sale bien siempre. Bueno, antes da igual, porque voy a comprar. Dividiría que literal... Ahí el orden de las estas. En verdad no tenía que haber jugado antes. Literal voy a comprar toda la tienda. Y aquí voy a limpiar esto para asegurar el buffo donde quiero. Es en estos tres. Bueno, pues sí que vamos a terminar la misión. Sí que tiene pinta, ¿vale? Hemos acelerado tres este turno. Está muy bien. Apoyados en el HP, obviamente. Y sí que tiene pinta ahora mismo de que vamos a completarla, ¿vale? Vale, reforzamos este turno. Subimos a la vuelta. Ahí también reforzando en tier 3. La mano aquí puede picar muchísimo. Ese más 12, más 12, si lo joda ya, puede picar muchísimo. Si lo tenía el turno anterior. Ok, le abrimos con bumper. Sí que lo tenía, pero bueno, no nos va a picar muchísimo. Vale, un poquito, pero no muchísimo. Estamos trayendo fatal los primeros golpes. Ese es el mejor trade. Ese también ha sido el mejor trade. Venga, llegamos, 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 llegamos. Medio robamos esta o robamos esta un poquillo, que nos viene muy bien. Por otra parte, le ciclo el HP carcelero, así que él estará contento dentro de la derrota. Es broma, no creo que esté contento dentro de ninguna derrota. Con ciclo el HP carcelero. ¡Hala! Tripleamos este turno. ¡Hay grito, eh! Pica. Pica a pasar del grito. ¿Puedo hacer las dos cosas? Sí, no demasiado forzado hacer las dos cosas. Son fichas de mierda las que pierdes. No demasiado forzado hacer las dos cosas. Es que si no, no completo nunca. Es que si no, no puedo completarme nunca nada. Sin grito. Contrabandista. Por dos oros. Es que Obrero no me va a dar nada. Nada, nada. Es contrabandista por dos oros. Pues contrabandista va a ser. Y dame un segundito que voy a abrir la puerta al gato. O sea, creo que el gato no me quede duda. ¡Qué mucho, tío! ¡Wow! ¡Vamos! Vamos a ver qué tal. Abrimos con... Voy a esconder esto por ser un tier 5. ¿Vale? Vamos a abrir con el tier 3. No creo que sea relevante, porque no creo que ganemos. Pero bueno, pues... Buah, está un tier 3 que vamos a ganar. Está intentando ciclar... O sea, intentando sacar el libro todavía. ¡Uf! Pero debe ir tempo, ¿eh? Debe ir tempo porque viene pegando 7 y 11. Y yo este turno. Misión. Completar la misión. Vaga la redundancia. Sí, sí que va a tiempo, sí. Tampoco nos va a pegar 50. Lo cual está bien. Completar la misión. Ya tiene su librito. Se ha quedado el toque el turno anterior, pobre hombre. O sea, tenían que morir cosas y no se lo hagan. Están muertos, ¿no? Buah. Vamos pegando fatal, ¿eh? Mira, ese trade fue bueno el último para cerrar. Por lo menos no va a ser más de lo que indica. Está bien. 8. Venga. Bien. De 5 a 10, 8 no te vuelve el loco. Y hay que sacar ya y ponerte a jugar en torno a hechizos de la hostia. No, es una zona muy preocupante. Pero, claro, necesitas gritos, ¿eh? Es los que juegues, ¿no? Pues... Timista. Pero es que se lanza dos veces, tío. Ya lo tienes completado y este está muy bien con esto. Tenemos tres racillas al fin y al cabo, que está muy bien. Esto también siempre, esto también siempre. Le digo al desbikino con dudas. Escúchate, esto te gusta tempo, ¿eh? Es que creo que el plantamiento aquí es jugar full tempo y ya está este turno. También tienes la taza. Puedes llegar a las dos. Ah, pero esto es muy bueno también. Qué difícil. Que esto se lanza dos veces, pero claro, la segunda vez se lanzará a random. Cátera. Cátera. Porcelana, ¡ve la vuelta! y vamos a curiosear un poquito con el HP un poquito la ver que sale se lanza dos veces, se lanza dos veces en el mismo y esto también se lanza dos veces, es una pena el más 2 más 1 este, pero bueno, digamos que tampoco es nuestro mayor problema vas haciendo piratillas, oye con la tontería, uy, no, ¿qué hace este tío con Zapdor? no jodas hostias esto sí que es duro pobre hombre esto no sé si lo he visto alguna vez en mi vida se está muriendo a triple a un 6 vamos a ver cuáles son los otros dos que le han podido salir pero se ha hecho Zapdorado para sobrevivir se ha hecho Zapdorado este pavo estando muriéndose, claro a ver, que le puedo entender ni tan siquiera digo que es una mala play simplemente es durísimo o sea, es una situación durísima la que la lleva a jugar eso obviamente vale, o sea, ni tan siquiera voy a juzgar su play si es buena o mala pobre, bastante tiene él con lo que tiene como para meterme yo a juzgarle pobre hombre vamos a buscar un 6 tengo mucho oro este turno todas las apuestas y tal subir no me apetece voy a buscar un 6 aquí bueno ahora quizás sí es valorable subir precisamente por el piratilla que me salió que se ha mostrado un segundillo voy a rolear un poquillo por aquí wow nada, me quedo ahí me das una pegui y me convence rápido doble pozo lo voy a jugar doble patrón también es que casi todo esto siendo doble lo piqueas esto siendo doble te da oro es una partida muy buena esta es una partida muy muy buena y se echan siempre al mismo el 16-18 yo creo que va sobrando doble de este sí que tengo dudas yo el doble de este diría que no se congela minimísimo pues muy buenos picks la verdad que unos picks de la hostia a los que nos ha dado aquí el juego y teniendo doble grito lo voy a tirar ya de golpe vale chicos y esto va a ir a la eliza y la colocación la colocación no es buena la colocación no es buena para eliza la tengo que colocar bien a la vuelta y oye si puedo meter algún town mejor nala dorada patata o sea perdón dorada yo sé lo que quería decir vale patata dorada nala patata dorada nala es lo que queríamos decir suficiente no yo creo para mí o sea 75 vamos a ver si lo cumplimos obviamente hay margen de fallo pero echar a este tío es clave ahora lo entiendo claro pues si lleva esa ficha pero vamos que le entiendo y le acompañan el sentimiento porque se va para el lobby se va para el lobby madre mía no me voy a fijar en el 50-50 este que llevaba se va para el lobby claro te digo como cojones va a llegar claro 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 y porque cojones tiene esa ficha se muere con el zap dorado pobrecito eh pobrecito yo repito no puedo decir otra cosa lo siento lo entiendo y y bastante has tenido con lo que has tenido voy a ver me está atiendo estoy llevando la compo súper sucia me gusta jugar esto más limpio pero si it happens si a veces no puedes jugar tan limpio como te gustaría aquí este seguramente no lo juega este turno lo aguantemos un turnito más este tipo de hechizos hostia ese lo que por dos euros te da unas fichas que te está saliendo gratis ay se tenía que le echar a esa tienda el moquete me gusta el moquete me gusta así que le voy a llegar ya tengo que dar la pega ahí en una esquina guay este cierre no es malo y esta esto es tarde mi play no está aquí esta partida a tomar por culo igual el cierre está en el hp venga venga por llevarnos una fichilla extra vale chicos va bien o sea va bien va piratas como tenga área me arrepiento de haber puesto este segundo town solo tenía que haber puesto este y haber guardado el otro para cuando se fuese este me arrepiento me arrepiento no ha sido buena idea poner doble town frente a áreas y encima aquí a la derecha siendo isar que mal queda frente a áreas y vale no lleva áreas no a piratas está transicionando le podemos hasta echar eh malo el tier 6 que nos ha tocado el tier 5 es que yo creo que a la larga no era buena ninguna vale por eso no lo he metido porque creo que era peligrosa en esta compo que estamos montando esta partida no entra si a la larga no es buena ninguna dejo la mejor a tempo este pica este pica este dañito pica este no era tuyo y te deja 15 wow pica muchísimo pica muchísimo este dañito que te acaban de calzar como ahora te toca un tío que haga fuerte estás fuera vale vamos a confiar en que no pero ya os digo yo que picar si que ha picado vamos a confiar en que no nos echen igualmente esto es bastante decente o sea te llevas muchas fichas a mano y con P y eso bufa te espera un trofeo dorado he presenciado he presenciado el pesadeado internadero interstías tercer strike ahí lo llevas bueno superme vaya turno por dios esto me da demasiada tranquilidad lo siento por el cagómetro vaya mano tenemos para jugar dragones vamos a ir así con Jero por el hechizo vale chicos bueno por el hechizo porque creo que he dejado una dorada si no recuerdo mal no va mal el bueno de Aiz pero es que nosotros este turno justo este turno hemos polado nosotros justo este turno torero dorado de golpe que se va a quedar murozón dorado este murozón dorado con doble grito de batalla activo este turno que queréis que os diga chicos hemos polado este turno murozón dorado hemos salgado este turno no sé ni cómo ni de dónde ha venido el murozón dorado de doble grito creo que han salido dos murozones y hostia vaya y encima nos ponemos a 20 de vida o sea encima te sale la armadura para ir tranquilo hostia te ha salido todo este turno te pones primero y te vas de la liza bueno del zap antes realiza y sale triple yo qué sé ay el dorado si todo gusto esto es apañable no mucho no mucho lo quería valorar pero la realidad es que no es muy apañable es que contra el dorado y todo vaya tienda para llevarnos eso lo hago directamente por quitar fichas y esto es tarde también de cojones para ponerlo venga eliza te quedas estudia por el grito por el grito más que nada por el grito y por el hechizo que lo quería también el hechizo no lo vamos a jugar este turno lo vamos a guardar para la vuelta porque este turno ya no tenemos demasiado tiempo para aprovecharlo pero bueno quiero otro torero dorado nunca he jugado doble torero dorado quiero otro torero dorado esta partida uff este es peligroso con invocaciones a ver vas con la tranquilidad que no te matan nunca pero a es peligroso b va a ser un combate lento de cojones le falta el área aquí para hacerle pupa se nota muchísimo buah buah a los dos primeros la pesadilla bueno 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 que voy a ir a estos también la pesadilla hay que reventar toda esta parte del final antes de que buah bueno no sé si se bloquea alguna pero vamos que literal que todo tiene invocaciones ahí o sea que nos ha reventado puedes matarle a alguien alguna del final no todo el rato todos los traes a ver del principio obviamente nuestra wincon estaba en matarle el varón rápido ya bueno ya asumir daños y ver cuántos vale o sea 15 la verdad es que con pesadillas en juego lo lógico es asumir 15 por favor puedo ir un poquito más rápido el combate es que es un desastre no puedes sacarle tres pesadillas y ponerse literal a los tres primeros vistos que tiene o a los dos primeros vistos que tiene poner las tres no puedes tienen que ir para el final o algo así o snipearle el varón en un golpe si quieres ganar si no pues va a pasar lo que va a pasar que es que todo tiene 27 pesadillas y que el combate se va a convertir en una pesadilla bueno ya no hay más pesadillas a ver si no va a llorarte a ver si vas a estar llorando y no te va a llegar que con el izadorada también ganas culo ahí ya no escúchate eres muy llorón eres tremendamente llorón bueno éramos favoritos en verdad éramos favoritos y está bien vale o sea al final se le han quedado feas o sea de alguna u otra manera le hemos acabado matando a los bichos y como que no le ha quedado bien la parte del final de las pesadillas imagino porque la parte del principio ya la he visto terrible para mí esto lo voy a ir jugando ya este turn 80 segundos igual no era este turn el que había quedado lo jugado y el ancla tenía valor el área no puedo por ella el área es más ir a por ella que por otras cosas que me han salido pero es tarde buah esta es obra 7 cartas vaya tienda que me acaban de dar para robar donde todo menos el maldito bicho no muerto tiene valor objetivo despejar tienda lo primero hostia esto yo no sé si es muy bueno esto lo acabo de pillar igual se lo he hecho a uno de la tienda feo y ya está tengo doble árbitro este turno es imposible jugar este juego lo he intentado vale bueno más o menos solo lo hemos gastado he hecho un par de doradas que ni sé cuáles son como este pavo este pavo te gana no te echa nunca porque ah no te gana siempre pensaba yo que te ganaba siempre el torero es que el torero es que el torero es que el fucking torero revienta el fucking torero dorado hace muchísimo y tenemos otros dos hay que sacar otro torero dorado hay que sacar otro torero dorado yo mismo el torero dorado es una cosa ¿le llegas? si no mierdas no si si le llegas siempre 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 tiene una ficha ay bueno empatar venga 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 nos sirve nos sirve nos sirve nos mega sirve aquí el empate no me puedo ganar el que uva vamos a aprovechar esto chicos vamos a aprovechar esto pero vamos que sí vamos a aprovecharlo mira esto lo voy a hacer directamente esto se va a ir directamente esto se va a ir directamente que barbaridad bueno bueno encima dos veces claro uy va no sabía que se iba a funcionar así exactamente venga estamos a tiempo de que barbaridad no sé que iba a funcionar así eso exactamente sin doray contra robots creo que no ok que no sabía que iba a funcionar así exactamente que se iba a aplicar esas dos veces así de esa manera que bueno no quiero esto imagino tampoco quiero muchas cosas de las que tengo pero bueno eso está muy bien para cierre como un doble grito encima esto es repetidísimo este puto juego y el área que ha venido ya de golpe gordísima señores gordísima esa área que ha venido ya de golpe y lo de la pirata hostias que lo de la pirata igual había que haberlo planteado en el punto en el que tus hechitos se lanzan dos veces el tema es que no el tema es que quitas esta es que es tarde es que es tarde ahora y es tarde cuando me tocó es que es demasiado tarde lo de la pirata y el área también dije que era tarde y la cae pillando pero no me cabe toda o sea puedo jugar algunas cosas más fuertes pero no puedo jugar todas la mesa tiene espacios limitados lo de no quitarme la armadura me está picando pero bueno y el panda va a ser a la vuelta solo voy a jugar a un panda pero bueno lo que hay o sea con solo si te voy a dejar el hueco con solo voy a jugar a un panda y es malísimo contra robots pero bueno lo que hay o sea mira me va a servir para darme una ficha está bien pero no es ideal el cierre este contra robots porque lo lógico es que quita un escudo y ya está este tío era hecha porque va a estar jugando otro juego esto es lo que tiene tú has jugado a highrolear te ha salido bien él ha jugado a sacar un librito no le ha salido mal oye top 4 al final es lo que lo que entre comillas te puedo prometer y lo saca así que mira nosotros contentísimos de la vida con nuestra partida no sé cómo lo voy a hacer uy gente me salen unos partidones con Isar que ni yo me creo o sea ayer creo que el top 1 fue con Isar el día anterior el top 1 fue con Isar hoy esta partida no digo que vaya a ser top 1 pero pinta muy bien me va a ganar Gallywish Dragones es que Isar está muy bien pero me va a ganar Gallywish Dragones Gallywish Dragones otra cosa creo a ver si consigo el doble torero dorado me considero que tengo chance considero que igual el haber quitado yo que sé es que muy jodido la piratilla está a los hechizos vale es contra Gallywish obviamente mal por culo ese hechizo que me estaba ocupando mano 27 veces muy bien ha 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 prácticas de tiro Si no me equivoco son seis, así que entra todo el hechizo, y me cago en. Bueno, supongo que es el mejor hechizo de historia. Para mí el triple del torero es clave si queremos ganar este lobby. Sin el triple el torero, en mi opinión, va a ser jodido. Vale, voy a cerrar así un turno. Si me pega 20, imagino que estábamos muertos siempre, ¿vale, chicos? Si me pega 20, estamos jodidísimos. O sea, asumo el top 2 si me pega 20, que puede que ocurre, ¿eh? Que ocurra, viene a pegar 28 y es Gallywishai roleando dragones. Y si no, pues mira, tenemos otra chance. Si no nos pega 20, tenemos otra chance y tenemos aquí la Tortoriana, ¿vale? Vamos a cerrar con HP. Esto se guarda para el triple para no bloquearme esa y perder esa opción de triple. Que entiendo, ¿eh? Que si me pega 20, entiendo que es que no le voy a ganar de ninguna manera ya porque él tiene turno. Es que es Gallywish, Lámparas, que va, que va, que va. Este tío ya le puedes hacer el scan del siglo. Tienes otro turno, el torero de la compañería muy bien, pero tienes que hacer el scan del siglo para ganarle. Esta es más difícil que la de antes y la de antes era muy difícil. Y esta es más difícil que la de antes. Agacharte no te va a echar. Si un poco un zap que de lo malo lo bueno. Y tienes un intento más. Pero vamos, que esto es complicado. Cuanto menos complicado ganarle, ¿vale? Claro, hechizo la armadura. Si tienes 5 armadura, te la vuelvo a poner en 5. O sea, que no hace nada. Si no hizo nada, es correcto. Por eso compramos esto, vaya, que por lo menos pues tuvimos... Verán es tarde. Esto está bien, sabiendo lo que ofrece. Para mí, sin tercer torero dorado es imposible. Por mantides. Ah, y lo tenía que haber echado con el hechizo. Bueno, pues yo también estaba bien para echar con el hechizo. Ya solo por el de 6. 6 que va a ir directamente al área. Cambio de HP también va a entrar. No puedo meter test. No tiene sentido demasiado. Bueno, tampoco tiene mucho sentido lo otro. Así que va a ser test por descarte. Por si en algún momento lleva algún cierre que me... Ah, mira que bien, es verdad. Ah, va a ser Illidan. Va a ser Illidan. Bueno. No creo que vuelva a cambiarlo, ¿no? Si aquí no sale algo de scam... Estoy muertísimo. Si aquí no sale algo de scam, estás muertísimo en principio, ¿vale? Bueno, haces la cerrada torera, ¿vale? Pero sin scam no llegas OS, triple, lo que sea, ¿vale, chicos? Ah, y te lo techea. Muy bien jugado. Este tío no lo ha techeado con el bicho que tiene que techear, lo que es el tonelador. Le joden los... No puedes quitar. Bueno, no puedes quitar el escudo. Lo mismo que te va a quitar el otro. Muy bien jugado por su parte, ¿vale? Es como una utopía ganar a este tío. Antes conseguimos, entre comillas, la utopía. Pero no siempre vas a conseguirla. No puedes llegarle. Va mucho más fuerte que tú en stats. Cierre también, que hace muy bien. Le sirve. Está bien el top 2. Creo que es lo correcto. Ha hecho mantidora en un turno. Vamos, que yo haya visto. El turno anterior no la llevaba tan siquiera. Le sirve top 2, pero este tío está jugando otro juego. Muy bien, ¿eh? O sea, la partida no es de top 1, creo. Es una partida no muy clean de piratas. Bueno. Con un turno muy bueno de Murozón. Ese juega a Kalecos con Kalecos y muy bien jugado. Es Galiwis, además, que tiene esa ventaja de jugar 30 oros. Pues bueno. Está bien, ¿eh? Creo que es un punto aceptable el de sacar top 2 esta partida. Vale, o sea, creo que no es algo que te va a rayar demasiado. En top 2 y gracias casi. Vale, top 2 y gracias. Seguimos. Hostia, que difícil es el pick aquí. Venga, vamos a piquear Barden. Con todas las dudas de entre Barden y Mutanus. Ojalá, le da de poca chapa para el héroe que es. Y poco más que decir, ¿vale? Con todas las dudas del mundo entre... Entre Barden y Mutanus. Si tienes aquí un doble dragoncito de tier 1 o algo así, pues está más contento con el pick que a Barden. Vamos a ir a darle una doble bestia en el 2, ¿vale? Doble bestia en el 2 sería de locos con Barden. Un doble pollito o algo así. Vamos a abrir con 4-1. A ver qué tal se da. Qué bien estas tres partidas, ¿eh? Qué mal la primera, que fue una pena morirse con Moira dorada. Y hacer top 8, pero qué bien estas tres. Qué tranquilitas estas tres partidas. Las tres muy parecidas. En una se acaban sacando top 1, en otra top 2 y en otra top 3. Pero las tres partidas que tampoco vas a nada. Si os fijáis, tiene unas compas muy similares. En todas hay toreros. Son partidas que no vas a nada, pero que bueno. Que acabas sacando, viendo bien de vida y tal. Te acabas colando en el top 3. Incluso sacando un top 1. A una partida, a los 11k's. A una buena partida, sí señores. A ver si lo conseguimos. Sería un objetivo muy guay para esta noche cerrar en 11k's. Ir poniendo un poquito de piedras ahí. Construyendo caminito hacia los 11k's. Sería muy, muy chulo. Tres en tres. Lo ideal es bestias a la vuelta. Lo ideal es un doble Mbappé, un doble Pollo. Siendo Barden no es... No es complicado que salga el doble. Lo que es complicado es que salga uno. Si sale uno es fácil que salga el segundo. Ok. Me han pegado los dos primeros. Yendo con un 4-1. Que tampoco está mal. Que lleva el otro. Ya. Sí, sí. Tan bonito. Bueno, no está mal. Es economía. Hay que pensar muy bien cómo hacemos este turno. Si es esto es a mano. Es que dejar esta congelada me gusta, ¿eh? Podría incluso forzar el triple de esa ficha a la vuelta. Le voy a forzar el triple a la vuelta a esa ficha. Va, no. Voy a hacerlo así. No le forzo el triple, ¿vale? No le forzo el triple. Vamos a dejarlo así. Hubiese fuerza triple comprando tres birros. Que para comprar tres birros hubiese tenido que vender este. Es que me están pegando todos, ¿eh? Todos. Y para los dos primeros turnos no era tan mala ficha. Para este turno sí que ha forjado un poco. Con Barden... Pues te la juegas ahora. Te la vas a jugar al porcentaje. Porque te van a aparecer tres más dos... Uh. Ah, este era el bueno. No está mal esa. Volvemos a encontrarnos, Harry Potter. Es este. Punto. Es repetir hechizo, ¿eh? ¡Mr. Shepard! ¡Tené Shepard! Muchas gracias por esa suscripción, tío. Por los once meses, tío. Se agradece muchísimo, tío. Muchas gracias por el apoyo. No sé qué hacer. No sé si incluso jugar un medall en Tier 2. Siendo Barden. ¿Qué cosas hay en el lobby, no? ¿Hay Murlocs? Sí, sí que hay Murlocs para Ren. ¡Uf! Te juego un medall en Tier 2. Full alcohol. Hay Murlocs, hay piratas. Es que no sé cómo jugar. Tendría un escudo divino ya generado. Sí, misma misión, mismo camino. Pero vamos... La veo cruda, ¿eh? Que voy con la sensación de que no es que era suficiente un medallón y que la partida está pochísima. Sé que no es una muy buena mesa sobre la que echar ese hechizo, pero también sé que me está pegando todo, Dios. Voy a intentar meter todo el tiempo que queda. Joder, macho, tío. Qué barbaridad de partida. Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto y es turno 4. Todas las rondas o snipeos o mierdas. Literal, he perdido todas las rondas de la partida. Voy último. Un poder de héroe que no sé cómo salvar. Y bueno, un medallón que hay que completar. ¿Cómo? Gastando 25 oros. Vale. No subo, ¿eh? Lo voy a jugar en tier 2. Quizá luego en tier 3. Punto. No sé, tío. Si pierdo, pues pierdo. Ya está, ¿vale? Si me quieren echar, pues que me echen. No es mala mesa para turno 5. Ni estoy subiendo de tier, coño. En plan... No sé. No sé qué quieren. Dragones que buffan, que se buffan. Todo. Yo qué sé. Y hay que coger tier unos buenos. Hay tier unos buenos en este... Bueno, igual es que te juego solo a tier 2, tier 3. Esto hay que pensarlo muy bien lo del medallón. Esto hay que pensarlo muy bien lo del medallón. Pero que muy, muy bien. Vamos a ver qué se cuenta acá. Mildillas. Está bien. Aquí ya sí que imagino que tienes que ganar sí o sí, ¿vale? Aquí imagino que tienes que ganar sí o sí o también. Aquí ya sí o sí o sí. Eso. Sí. vamos a hacer un 4 en el triple a ver no es imposible si es imposible gastar los ojos antes de tirar esto buff hay que ir al 4 a buffar esto hay que subir al 4 señores pues va a ser jugar en tier 4 finalmente hay que pillar otro 4 chulo es que con el área turno 6 imagino, a ver, está bien con estos dos queda muy chulo, que no te peguen más de 10 has metido doble subida este turno has perdido tempo de alguna manera pero que no te peguen más de 10 estaría de puta madre, esto no vas a buffarlo pero es lo que hay, problemas del primer mundo y seguimos y seguimos tengo miedo de te onyxia encima tempo tengo cierta cantidad de miedo es verdad que ahora en tier 4 con barden se pone... a ver, al final ha subido a tier 4 turno 6 o sea, no vas muy 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 mal de... de tempo o sea, de tempo, de subir, de escalada pero... vale, de 5 a 7 está de locos lo suelo pedir una cosa no me voy a bajar de 15 y ya está me jode el town que lleva y me tío pero bueno, que asumo asumo derrota con gusto ok es onyxia no va a ser por muchísimo, eh va a ser por una cría de estas que va a caer en el último segundo, creo ahí... bueno por 6 dañitos está bien, vale meto el doble cosas peores hay en la vida, eh que el battlegrounds estamos bien, diría o sea, bien dentro de que era duro perder pero es que sabías que ibas a perder qué cojones joder es que esto es un 3 que no te interesa esto va a ser complicado hasta que lo unamos va a ser complicado y no tienes mucho tiempo para unirlo es que no te interesa este 3 tampoco sí, sí que los voy a piquear pero ahora veré cómo lo monto y te montas un relac full drogas es que lo de relac full drogas vamos a ver cómo hacemos esto lo de relac full drogas va a haber que hacerlo, eh al menos un turnito tiene que haber piqueado uno de estos antes a mano no es muy relevante pero lo comento es que lo del relac full drogas me ha morido esta partida es mucha droga el relac full drogas es full drogas el relac full drogas ahora es un poquito menos de droga todo lo que antes era mucha droga creo que no había nada muy bueno para esto pero bueno vale, que no haya sido skinero es maravilloso de hecho ha ido a una zona muy buena eso también ha sido bueno hemos traído muy bien aquí, el área ha pegado muy bien igual que antes estábamos traerando mal la estamos traerando bien y se nota se nota muchísimo bueno, bueno, yo qué sé ya no se ve tan drogas, ¿verdad? ya no se ve tan drogas ya con doble cuenta de subos turno 7, turno 8 ya tiene sentido todo no casi cualquiera de los que me saliera lo compraría un tier 2 hostia, qué cojones es esto la verdad que tier 3 no buffo pero bueno, tienes dos subos en mano apañate y la taza también las a piquear obviamente estos se van a tener guiriendo no me puedes dar algún murlock de tier 4 esto no lo quiero voy a comprar todos los putos 4 por ser 4 hago un 5 a la vuelta me deja el 5 con esto se pueden hacer cosas pero es que creo que es tarde para estas movidas paso wow 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 joder o sea que venías ahora, ¿eh? cabrona dame un segundo, chicos wow creo que se llega a las 2 creo, ¿eh? si no voy borracho a ver qué grito dejo por ahora tengo un pozarro que pero confío en que hay algo mejor un rehén venga es una barbaridad lo que estamos haciendo ahora, ¿eh? pero una barbaridad muy barbaridad y el pollo como cierre no le llevo soy 16 para meter un poquito de tiempo, ¿vale? hay piratas en el lobby hay piratas en el lobby es mala noticia esa que haya piratas en el lobby porque me pueden abrir el relac la hemos montado, chicos mira, mira él está intentando exactamente la misma play él está intentando pero vamos, mejor es que no puede ser que en la misma tienda te den relac dorado y vigilante dorado en tu brand no puede ser si en la misma tienda te dan esto o sea, en la misma tienda, ¿eh? no en el mismo turno en la misma tienda te dan relac dorado y vigilante dorado en tu brand tienes que saber ganar esto es que no necesito ni el renacer ahora mismo yo ni el renacer necesito ahora mismo o sea, esto es subir tienes dos triples, creo uno seguro un triple tienes, creo esto por qué brilla no sé, este debe estar esto es una barbaridad lo que acabamos de hacer, ¿eh? sales siempre de aquí o de aquí de aquí imagino que ya habrá otros ritos para pillar mantide o falange falange por murloc mantide es muy buena llega el momento esto es una barbaridad lo que estamos haciendo he probado un montón de gente a murloc voy a pillar murloc pero no me juego la vida contra él pillo falange no jugándome la vida contra nadie quizá eche menos en el futuro el tema de bueno, no sabéis a lo que me refiero lo de la mantide pero bueno por ahora vamos bien diría que esto va así que esto va así el área mientras esté no me preocupa el área me gusta me viene bien es que no he gastado un oro todavía joder un tier 3 de máxima ficha en tier 5 me cago en mi puta vida voy a volver a ti el renacer pues sí pues sí no creo que quiera depender de Bran pero mira el renacer lea renacer que para ser pesado está bien ay tenía que irme a guardar este grito seguro bueno, es para el combate tampoco le es tanta importancia tienes incluso un rol es que esto no sirve por ser dorado eh qué dividir es esta puta vida vamos a girar no giramos más vale bueno, es verdad que sí que quiero mano limpia sí, sí iba a meter otro giro tenéis razón con lo de mano limpia no queremos mano sucia aquí, eh chicos no queremos mano sucia otro que va con murlocks todo el lobby a murlocks lo que pasa es que creo que nosotros somos de los que mejor vamos mirad lo que tenemos en mano turno 9 subimos, subimos es que cuando tienes esta generación cuando consigues esto cualquier cosa que no sea subir si es que no me entran más cosas o sea, me refiero que se generaban otros 8 cuando tienes esto cualquier cosa que no sea subir es una estupidez vale, o sea y vamos a poder ganar con Medallon o sea o estamos jugando una partida highroll con Medallon yo no sé cómo esta partida llega al highroll no sé cómo ha llegado va bien él también va bien va a perder o sea, no va nada mal va a venir a pegar 8 y 12 aquí va a comer un poquito de daño orfeones vale, orfeones y en algún punto imagino que habrá que salir del Rilac o del Bran o del Arya mod wow, qué pena que me haya sido el Bran voy a ir tirando cosas lo siento si no es de la manera más óptima posible porque puede que no lo sea pero esto va a tirar cosas ahora mismo bueno, bueno eso es el cierre madre mía uy, el bailecito uy, el bailecito la que acabo bueno, bueno, bueno la que acabo de salvar no me lo quiere dejar ni recolocar la que acabamos de salvar la que acabamos de salvar en el bailecito lo habéis visto ¿no, chavales? acabamos de salvar una pero vamos que la he pillado que se estaba yendo ya que se estaba yendo es que eso es un bug del juego hice un vídeo hace poquito comentando bugs lo comenté con unos principales esto es un bug que más de una vez me ha pasado que se me ha ido la ficha te hace el bailecito y te la quita es que te la quita y ya puedes llorar lo que tú quieras que ya te la han quitado le voy a quitar esto hablando de quitar cosas me está viniendo muy guay el área pero es que necesito el hueco buah, mira esto también está de puta madre creo que necesito el hueco igual no necesita bueno, bueno, bueno van a ir bien bueno, bueno es que no necesitas eso es que no necesitas eso es una mentira eso sí que no lo necesitas el orfeán sí que andría bien ahora ya siendo mantide esto seguro doble bran no, no ese clip ya le tengo y no lo quiero volver a tener así que estamos bien es que no quieres cosas en mano no quieres dobles en mano bueno, es que la y cómo no voy a piquear la doble mantide es que esto ya casi partida hostia, igual hay que dejar de generar murlocks hostia, qué jodido cómo no voy a piquear la doble mantide es que eso es casi partida voy a pasar voy a ir a por la victoria a modo borracho vale en verdad esto no aporta nada es verdad que este 9-8 es verdad, justo lo he pensado al final no aporta nada vamos, que el que me he cargado creo que tampoco aporta mucho un poquito de tiempo joder, y quería descongelar y he congelado todo no pasa nada, no es grave lo que diría al final es hacer hueco es verdad que esto no aporta nada este hueco he dicho y cierro con esto pero es puramente greedy porque no tiene nada de valor tampoco es muy buena la mantide frente a un tío que ha invocaciones vamos a ver cómo este tío me hace counter lo que pasa es que vamos tan fuerte que igual su counter no es suficiente pero este tío te hace counter de manual lo que pasa es que lo que digo que vas tan fuerte que oye que igual ni el tío que te hace counter llega porque ahora invocar 200 y pico 100 y pico y a ver cómo te lo baja pero de hecho se va tenéis toda la razón la mantide se queda por ahora no sé lo que podría aguantarla pero es una muy buena ficha de cierre y luego van a escasear y estamos ya hablando de que entramos en turno 11 2 people muertos muchas invocaciones ya no le quedan más pero muchas invocaciones igualmente me sirve me sirve mucho le vamos a cascar 12 14 14 que está muy bien orfeón es clave diría madre mía que partida y ahora eso sí hay que ganar el puto lobby orfeón no ha salido ¿no? si it happens disculpadme chicos vamos a ir por aquí creo que está jugando todo el puto lobby a murlocs esta partida tengo esto pero es que tampoco es bueno es que esto no es mejor que este ahora mismo a ver te lo aseguro si fueran a piratas literal todo el mundo jugando a murlocs si fueran a piratas sigue creo que es bueno el cambio este pero como no van a piratas yo voy a seguir con el relax que voy contento y no me voy a plantear alternativas creo que está bien cambiar mi HP o sea no estoy contento con mi HP la verdad este me gusta un poquito más un poquito no es el peor HP del mundo para late el que teníamos vale pero está más cerca de ser el peor que es el mejor un orfeoncillo tío esto es puro alcohol bueno tampoco es que lo demás sea mucho mejor el terror me pone un poco de cierre madre mía el tiempo y hay que vaciar la mano hay que vaciar la mano ese no lo voy a poder vaciar es imposible es imposible vale o sea es absurdamente imposible y hay otro para congelar y son 5 a mano Bran creo que no se puede ir porque es el bueno este como lo lleva bueno a ver ya está ya está a ver ya está hemos hecho un buen trabajo este cabrón lleva orfeones y nosotros no y eso se nota muchísimo yo no voy a sacar un orfeon ya en toda la partida viendo como los lleva este porque este los ha quitado el lobby vale igualmente le puedes ganar por venenos eh o sea metes un montón de venenos vamos a ver a donde van bueno de que cojones hablaré yo vale ese si ese si pegó bien y te faltan 2 invocaciones tochas torero quedó ridículo eso quedó bien eso quedó bien ojo que te faltan 2 invocaciones tochas le puedes llegar creo izquierda bien 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 le matamos le matamos este tío yo no veo porcentajes pero no creo que yo tuviera un porcentaje muy alto de matarle no creo que esto fuese más de un 50 de matarle ni de coño o sea al revés creo que él podía ser favorito o sea tengo la sensación de que he tradeado muy bien si si tengo la sensación de que he tradeado muy bien aquí no me importa reconocerlo al revés me siento súper orgulloso de reconocer buenos trades de decir coño he tradeado bien nada más nada más cerca de la realidad o sea agradezco mil tradear bien no hay ningún tipo de motivo para no reconocerlo cuando se tradea bien esto creo que puede estar bien esto puede ser bastante estorbón ojo de golpe tampoco pensé que no le he pensado mucho y esto también lo voy a poner antes me ha sobrado oro tendría que retirar primero la mierda de bueno uso y el orfeón yo creo que va a ser casi imposible encontrar visto lo visto chicos me conformo con el hp que llevo ahora esto puede ser decente no lo sé tampoco tengo muy claro dónde esto me gusta total el dorado no le puedo devolver bueno un cambio de hp mejor que un oro con dudas es verdad que poder tenerlo de bran un turno sin tener bran molaba y esto de cierre es que es esto de cierre no pero es que no te va a combar como te gustaría que ni quiero llevarme cosas a mano es que ni quiero llevarme cosas a mano casi prefiero perder mira este está bien casi prefiero perder el oro si no entran cosas como muy guays como cosas casi perfectas entre comillas y he metido una cosa de veneno que creo que no va a ningún lado en este caso el hp de terón quizá es aquí el hp de terón invocas estos dos y luego se invocan más digo de cara a futuros combates estamos todos de acuerdo en que es al bajo branquia ¿no? el hp de terón este turno ya lo he hecho un poquito así a las bravas y he metido esto y luego he cerrado con otro con otro veneno y no tiene ningún sentido porque creo que hay venenos de sobra o sea que el problema no están los venenos quizá es aquí creo para que se hagan más invocaciones ahora o sea primero no lo sé también te digo que lo que vas a invocar es un 7-1 este tío no va este tío no va al nivel ni mío ni de brucan ni del brucan este era mucho más rival el brucan muerto que este tío pero mucho más este tío se tiene que morir ya viene pegando qué cojones este tío no está jugando la partida la misma partida que nosotros uff esto son 11k eh chicos no voy a saber ganar yo esta partida este es el que más bien este tío no está jugando al juego este tío está con la pantalla apagada ay si le he matado le he matado le he matado es verdad que ya no había el cap de daño estaba yo pensando en el cap de daño 5 veces este no va a ningún lado vamos a hacerlo rápido las cosas los zon hay que piquearlo y el que no baile las pichas se rindió ¿no? puede ser un poquito piqueo random no sé si era mejor haber hecho otras cosas son piqueos cabo rápido porque me siguen faltando 16 euros por gastar y no consigo arrancar ni un turno claro esto me gusta este turno como ha quedado y esto también puede estar bien por coger algo vale también coger el 2-3 por ir gastando el oro vaya y ciclando ay tenía que haber cogido uno y haberlo jugado y este no está mal para dejármelo en la mano creo que HP aquí como digo va a ser la mejor opción no tengo del todo claro que triple A esto sea una buena play tampoco tengo del todo claro que no lo sea y quizá Branda no es que Branda no lo puedo poner de apertura si quiero que cicle no sé si quiero que ay este tío era duro me acuerdo de este tío este tío va con invocaciones hay que ganarle por stats ay si 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 el tema es el Orfeón con Orfeón le ganas fácil ¿no? pero a ver y no tira HP no tira HP ¿no? no es que el HP aquí no era muy bueno se me olvidó se me olvidó era era este vale lo que dijimos pero siempre queda el plan B ¿no? no es que el HP aquí no era no era muy interesante no valía demasiado he cambiado 8 veces de HP durante la partida para que luego se me olvide por cierto aquí el escarabajo ayuda mucho aquí los escarabajos están limpiando un montón de fichas si os fijáis ayudan muchísimo mira 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 cada 19-1 que limpian han limpio más que el Moorlo que ese muy de locos los escarabajos aquí para darte el empujón final yo creo que está ¿no? yo creo que está no son invocaciones tan gordas si que es verdad que tendrán que renaceres pero es que yo tengo que invocar estos GG GG está mal ¿cómo llegas a esto tío? ¿cómo llegas a esto? ¿cómo llegas al 500-500? ¿cómo llegas al 500-500? super bonita la partida porque era una partida que estábamos ahorcados de early no sabíamos cómo cojones lo íbamos a hacer y de repente en un turno se juntó todo vino como un doble de sugo el anterior creo que vino el versial pues se está quedando buena noche chicos se está quedando buena noche vamos a avanzar en 1 al contador 6 de 10 un poquito más cerca de abrir sobre qué pena la primera partida qué buenas todas las demás vaya partida vaya partida vaya high roll de murlocs vaya high roll de murlocs